Hola, hola Chefsito. Yo soy Adri González. 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 Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, no olvides suscribirte aquí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse. Es completamente gratis para que no te pierdas ninguna, pero ninguna, ni un chin, ni medio y así, te lo催, te greatest, ni polvo, no te pierdes, sino que te pierda. Y te saldó en el video. wait a sunglasses. Let's get to know. Y te saldó en el video.